Y la segunda pregunta es si había algún motivo por el que los cambios, algunos de ellos se realizaron tan tarde. ¿Se realizaron tan? ¿Tan tarde? Bueno, simplemente porque el equipo estaba en el mejor momento con un jugador menos y entendíamos que no teníamos de mover piezas en ese sentido. Y esperamos hasta el momento que decidimos que ya había más cansancio. Estaban aguantando bien los jugadores que estaban. Juan siempre cuesta entrar en un partido y decidimos esperar, sobre todo porque ya habíamos hablado en el descanso que en los últimos minutos para ir a por el partido tendríamos que jugar con dos delanteros, tres por dentro. Y el trabajo de esos cuatro centrocampistas lo tenían que hacer tres. Y en cuanto al análisis del partido, creo que hemos entrado muchísimo mejor que el rival. Le hemos generado muchísimos problemas en su circulación que están habituados. Luego nosotros hemos tenido con ese jugador más hoy por dentro, con Gaku, hemos sido capaces de circular más el balón, de tener más posesiones más largas, de intentar llegar. De generar yo creo que más peligro que el rival en esa igualdad que ha habido en esos minutos hasta la expulsión. Tal vez tres, cuatro o cinco minutos antes de la expulsión el Mallorca volvió a adueñarse un poquito del partido. Pero hasta ese momento creo que lo teníamos controlado, sobre todo con más posibilidades de llevarnos el partido. Y luego, evidentemente, cuando viene esa expulsión, condiciona mucho en un partido tan igualado, con equipos tan igualados. Y incluso me atrevería a analizar el partido con un jugador menos, porque el equipo ha sabido responder, ha sabido defender, ha sabido estar ordenado. E incluso no ha renunciado en ningún momento con un jugador menos hasta incluso tener alguna ocasión para poder llevarnos el partido, o por lo menos un punto. Turno ahora para la cadena SER. Óscar Ejido. Óscar, adelante. Bueno, pero el problema es que no nos podemos descuidar, sobre todo, porque estamos con un jugador menos. Y sobre todo, Robert nos iba a dar mucha más velocidad y Rubén ya estaba cansado, tenía también una molestia en el descanso, en un golpe en el cuádrices. Y hemos decidido sacar a Rosales porque sabíamos que nos iba a dar lo que nos ha dado. Y al final nos ha provocado posibilidades por fuera, algún que otro tiro, metiéndose por dentro, tiene capacidad para ello. Y nos iba a ayudar defensivamente, vuelvo a repetir, con la idea que ya teníamos en la cabeza de poner a tres jugadores y luego incorporar un delantero más. Turno ahora para Javier Martín, Diario AS. Javier, adelante. Hola, ¿qué tal, ministro? Muy buenas. Quería preguntarle por la exclusión de Robert Ibañez y por la estimación al mitad del final. Hemos visto cómo en el saque de banda que precede al 1-0 o 4-0, lo he dicho. La pelota, a priori, decía que ha vencido a la Leganés. ¿Tiene la pregunta de por este lado? ¿Se ha venido por el primer lateral que le había señalado a Mallorca y a primer día en Mallorca, es con más expulsiones que tengamos a favor del equipo de segunda que más expulsiones lleva? ¿Sabe a qué se puede ver eso o cómo hace una valoración de eso? No puedo hacer ninguna valoración porque no tengo ni idea de por qué se produce. No he visto todas las expulsiones en directo de lo que se ha producido con el Mallorca, de eso no te puedo decir. La expulsión de Robert, pues bueno, no he tenido la posibilidad de verla repetida en imágenes. Sí la he visto en el campo, no me ha aparecido ninguna intención de Robert de golpear al contrario. Creo que la primera es en una tarjeta amarilla muy clara, porque se produce al lado del banquillo y la veo. Y en esta, la verdad es que no tengo una sensación de que fuera amarilla. No la tengo, pero vuelvo a repetir, no la he visto. El cuarto árbitro me decía que desde el VAR le estaban comentando que era amarilla, con lo cual no vamos a discutir si es verdad que a lo mejor el mismo rasero no se ha medido en cuanto a las faltas que hemos tenido nosotros a favor, en cuanto entiendo que se habían producido muchas, al propio Robert le habrían hecho muchas faltas y no se ha producido ninguna tarjeta, pero es que hablar de los árbitros creo que es muy complicado. Ahora, el saque de banda, pues mira, si te soy sincero, creo que no era saque de banda. A favor nuestro, creo que era falta a favor suyo, porque creo que a José le hace falta antes de que impulse el jugador del Mallorca a la pelota. Eso sí que es lo que creo. O era falta o era saque de banda nosotros. Pero independientemente de eso, nosotros tenemos que analizar, no los errores del colegiado, sino los propios errores nuestros, cuando hay un saque de banda, estar atento para seguir defendiendo como ha hecho el equipo, que creo que ha hecho un trabajo extraordinario. Ha sabido trabajar con un jugador menos, no perderle la cara en ningún momento al partido y eso es lo que debemos de quedarnos con el partido de hoy. Pregunta ahora para la Agencia EFE, Carlos Mateos. Adelante, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos Mateos de la Agencia EFE. También hay dos preguntas para usted. La primera, hablaba de que cree que la segunda reunión amarilla de Robert puede haber sido. En cualquier caso, quería preguntarle si hay que decirle algo a un jugador para que, cuando lleve una reunión encima, no vaya a una acción de forma quizás tan contundente, que creo que lo ha podido pasar a Robert independientemente de que sea o no involuntario. También lo ha hablado. Y la segunda, quería preguntarle, usted iba a decirle a la categoría, si tener una racha en cuatro puntos de doce posibles, ¿son de esas rachas que pueden marcar la diferencia entre otra que ha sido su directo o quedarse entre dos? La primera, la de la tarjeta, en cuanto me hablas. Yo creo que los jugadores son conscientes y, evidentemente, hoy en día, después lo vimos ayer, que se produjeron dos expulsiones en los partidos que se disputaron ayer, prácticamente también unas expulsiones que hoy en día, prácticamente por saltar hoy en día, los jugadores, para impulsarse, necesitan mover los brazos. Es algo que no podemos obviar. Entonces, tenemos que ir con cuidado. Ya mandamos las pautas de que todos los jugadores vayan con cuidado, incluso cuando vamos dentro del área, con las manos atrás, porque hoy en día, prácticamente, parece que se premia más querer buscar cosas que no son de fútbol que otra cosa. Y en cuanto a lo que me preguntabas de la otra pregunta, perdíme, discúlpame. Sí, el votador por la red se contó. Ah, bueno, yo… Sí, sí, disculpa. Esto es muy largo. Esto es muy largo. Hay equipos que pueden estar en puestos ahora mismo, cercanos al descenso, que pueden acabar jugando el playoff, y equipos que ahora mismo parece que están en ascenso directo, que pueden acabar fuera del playoff. Esta es esta competición. Nosotros somos realistas, la conocemos. No nos vamos a engañar. Ahora, evidentemente, que lo que queremos es estar lo más arriba posible, con la máxima puntuación, para, evidentemente, buscar lo que nos planteamos y el objetivo que tenemos desde el inicio de temporada. ¿Alguna pregunta más? Sí, Canal 4 Baleares, Tomeu Terraza, adelante. Sí, hola, vamos a ver, Ministro, buenas noches. En Mallorca, quizás sea ahora mismo, bajo su punto de vista, el claro favorito, y me gustaría saber también cuál es su opinión. Ha medio contestado ya el compañero de EFE de cómo ve el ascenso directo y demás. ¿Cómo ve la competición a día de hoy, Ministro? Pues, al final, voy a tirar de tópico y te voy a decir que es una competición igualada. Que el Mallorca está haciendo las cosas bien y que ahora mismo está líder por méritos propios, seguramente. Pero no doy favorito a nadie, a nadie, a ninguno. No doy favorito a nadie, a ninguno. Creo que esto es muy igualado y yo pienso simplemente en trabajar y en corregir los pequeños errores que hemos podido cometer hoy e intentar solucionar las cosas para el próximo partido intentar conseguir tres puntos, ni más ni menos. Y en cuanto a lo de los ascensos, la competición, vuelvo a repetirte. Es una competición igualada. ¿Alguna pregunta más? Javier Martín, adelante. Sí, también quería preguntarle a la propósito de la racha que le comentaba antes antes de estarmos y por cómo se ha dado hoy el partido, saber si estoy un poco preocupado por esta última, digamos, en ese sentido. Y si creo que el partido de hoy puede ser un fuerte anímico para el final, es un poco el de Vestores. Sí, sí, era el partido que habíamos pensado, era el partido que habíamos trabajado. De hecho, los jugadores han interpretado perfectamente el trabajo en cuanto a la circulación de balón y en cuanto a la presión del rival, en no dejarles estar cómodos. Sí que, vuelvo a repetir, ha habido cinco minutos en los que nos ha costado más, pero luego el equipo ha vuelto a reaccionar y ha vuelto a tener esa personalidad. Y luego, al final, pues esto es el fútbol. Nosotros, las rachas, preocupación por las rachas, es que, al final, yo creo que los entrenadores o las personas no debemos de preocuparnos de las cosas, debemos de ocuparnos de las cosas. Y esa es nuestra labor, ocuparnos de corregir las cosas, pero no me preocupa ni cuando llevamos 12 de 12 ni cuando llevemos 4 de 12. Me ocupo de las circunstancias, de lo que creo que es mejor para el equipo, de entrenar, de trabajar, de, sobre todo, darle soluciones a los jugadores para cuando salgan al terreno del juego. Vale, una última pregunta. Agencia de F. Carlos Mateos. Bueno, me gustaría hacer una última. Yo quería preguntarle si en las circunstancias que está ahora el equipo, en el momento en el que se encuentra ahora mismo, a punto de llegar a la racha del Marial, ¿cómo viene la toma? Si es una mayoría, si es un estómago, si es un historio, ¿cómo la ve en un entrenador ahora mismo? Pues es un partido de competición, de una competición atractiva, en la cual nosotros cada vez que tenemos un partido salimos a competir al máximo y con esa ilusión de conseguir el triunfo y de llegarlo más lejos, evidentemente. Gracias. Buenas noches. Venga, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.